Bueno y en tanto, prepare su presupuesto porque a partir de julio la factura de la autoridad de acueductos y alcantarillados, la AAA va a estar reflejando un alza. Será el primero de julio cuando la corporación aumenta la tarifa en un 2.5% a los clientes residenciales. En cuanto a los comerciales, el aumento será de 2.8%. El alza es parte de lo estipulado en el plan fiscal certificado y establece un aumento en cada año. Escuche bien, esto va a seguir a través de los años hasta el 2023. De hecho, la autoridad de acueductos y alcantarillados paralizó los procesos de interrupción de servicio a tono con lo establecido con la ley 182. La misma establece que se le debe notificar a los abonados 48 horas antes del corte del servicio. Mientras, las notificaciones de balance vencido y posible interrupción del servicio continuarán siendo enviadas a través de la factura. Y si va a hacer gestiones con la AAA, sepa que hoy las oficinas de acueductos y alcantarillados estarán cerradas por ser feriado. Si usted tiene que realizar alguna transacción, sepa que lo puede hacer a través de la oficina virtual, el centro telefónico y establecimientos registrados para realizar pagos como lo son la banca comercial.